El diccionario de la RAE define como abierto aquello receptivo y tolerante ante lo que es nuevo y distinto. Un concepto que en la Laguna del Osoba y Kerbes cobra sentido para acompañar una idea donde todo el mundo es bienvenido y donde se reciben y acogen las propuestas. Nosotros hoy cruzamos el umbral de este espacio para conocer de primera mano cómo avanza el proyecto. A las puertas de la finca nos espera Diego Pascual. Diego, esto es una buena muestra de la hospitalidad del Grupo Kerbes, ¿no? La puerta abierta y su director financiero, Diego Pascual, aquí a saludarnos, a darnos la bienvenida. Sí, buenas tardes. A partir de ahora abriremos nuestras puertas de Laguna del Oso a partir de las 9 de la mañana del público en general. Ese abierto por obras que queremos compartir con toda la gente de nuestro entorno, de nuestro alrededor y en el que queremos empezar a mostrar lo que estamos construyendo en Laguna del Oso y para dar continuidad luego en noviembre con nuestra casa del Oso en el que tendremos el hotel rural y restaurante y cerrar el círculo. Diego, tú eres el director financiero, como decía al inicio de esta charla, pero me ha dicho un pajarito que a ti lo que te gusta es estar a pie de terreno, estar entre esas razas que tenéis aquí, que no son muy comunes en España y que de alguna manera dan una buena muestra en la innovación que lleváis aquí a cabo. Sí, aquí en Laguna del Oso lo que estamos criando a día de hoy es la cabaña de Jereford y otra de bueyes de guayú. La cabaña de Jereford, porque estamos metidos en un proyecto de regeneración del suelo y es un animal que por lo que hemos estado viendo y observando, es un animal dócil, de fácil manejo, en el que nos ayuda a regenerar ese suelo, ya que es un animal que a base de pasto se puede convertir muy bien en proteína. Esa docilidad y esa reconversión que tiene ayuda a hacer un pastoreo dirigido en el que el suelo se va nutriendo. Es un pastoreo que es puntual de uno, dos, tres días y se van rotando esos animales. El tema del guayú, pues el tema del guayú nos viene por una colaboración de un agente, un colaborador nuestro de mucho tiempo, en el que tenía un hobby que era la cría de guayú, le gustaba lo que era la ganadería y eligió tener ese plus de calidad, ya que iba a tener poco y que era una actividad secundaria, pues tener algo que tuviera calidad. Cuando empezamos con nuestro proyecto, pues nos lo comentó, de que tenía este tipo de animal y, a ver, como ganaderos también, pues quieres hacer lo mejor, lo mejor que puedas demostrar luego con esa calidad que puedas llevar a todo el público en general. Como ganadero, pues tienes ese punto en el que a mí también me gusta mucho lo que es el tema de la cocina y dices, pues mira, te puede dar esa versatilidad y puedes dar a conocer un producto que en el entorno tampoco está tan visto. Diego, una de tus pasiones son los números, por eso eres el director financiero de Kerbes. Otra de tus pasiones son los animales y por eso también hemos dicho que te encanta estar aquí, estar aquí sobre el terreno. Tu tercera pasión, lo has dicho tú, la cocina. Algo que entronca muy bien con la filosofía de todo este espacio. Sí, sí que entronca bien. La verdad que nosotros venimos de cuatro generaciones de ganaderos, o sea que te puedes imaginar de dónde venimos. Esa pasión que tenemos por los animales, por el campo, pues viene de atrás. Luego hay otra rama de la familia que también viene de la cocina, como era mi abuela, y parece que se ha enganchado aquí, de lavar dos cosas. Al final, pues quieres mostrar, pues llegar al plato, poder demostrar en una mesa, pues lo que se hace con los animales, esa calidad que estábamos hablando, esos sabores de antes, esa tradición, pues ponerla en el plato y que la gente lo pueda degustar. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de cruzar esa puerta y de conocer toda la filosofía que rodea este proyecto. ¿Esto te parece? Pues vamos a ir. Vamos para allá. José María, ha cambiado mucho el paisaje desde la última vez que vinimos, allá por la primavera, y se nota que ha llegado el verano a la moraña. Sí, se nos ha costado ya el campo. Bueno, estamos aquí una vez más para conocer este apasionante proyecto, la Laguna del Oso Bikerbes. Un concepto que yo creo que la gente en sus casas ya conoce en su mayoría, pero que si nos puedes aproximar un poco, te lo agradeceríamos. Sí, mirad, el proyecto de la Laguna del Oso Bikerbes, fundamentalmente, es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre lo que ha sido una idea que después fue un sueño y que se está materializando ahora en este espacio natural. La Laguna del Oso viene a ser, por entenderlo de una manera sencilla, en este punto de encuentro sería como esa frase tan hecha y que oímos tanto generalmente en el mundo rural, cuando te preguntan que por qué hacemos eso de una manera y decimos porque siempre se ha hecho así, pues es ese punto de encuentro entre eso siempre se ha hecho así y cómo se está haciendo ahora para adaptarlo a los nuevos tiempos, para adaptar las funciones y la necesidad de la vida en el mundo rural al tiempo que corre a través de la tecnología, la ciencia y la nueva sociedad. Por lo tanto, fundamentalmente, es un punto de encuentro. De esa última idea de la que te hablaba, abierto por obras, cuéntanos qué es. Abierto por obras, aunque parezca una contradicción, es compartir lo cotidiano. Nosotros entendemos que la vida nos separa porque nosotros estemos empezando a desarrollar un proyecto en este espacio natural, que lo que estamos es acondicionando y adecuando el espacio para poder dar ese servicio de escuela, pero la vida nos separa, la vida, los animales, la naturaleza, el trabajo que estamos realizando sigue. Entonces, abierto por obras nos permite compartir esa cotidianidad. Para mí y para Kerbes es fundamental crear este espacio, no solamente con la familia Kerbes, con las personas que trabajamos y que estamos involucrados en el proyecto, sino con todo el entorno, con la comarca. Entendemos, además, que en este principio fundamental del proyecto de Kerbes está en convertirse en un motor de cambio, en un motor que permita a las personas que se han ido, si quieren volver, que tengan la oportunidad de volver. A los jóvenes que muchas veces nos dicen que se quieren ir porque no tienen oportunidades, que sepan que se pueden quedar si lo quieren, porque se van a generar espacios en los que haya trabajos de calidad. A los jóvenes que se van, que sepan que van a poder volver. Y a los que no han venido nunca, que pueden estar aquí porque estamos creando un motor de cambio que nos va a permitir ser un eje económico del territorio. ¿Y qué papel juega Abierto por Obras en todo esto? Pues Abierto por Obras juega ese papel, es decir, abrimos las puertas. El concepto fundamental es abrir las puertas y la hospitalidad. Para nosotros el concepto de hospitalidad es un eje central. Lo mismo que el suelo para el desarrollo del proyecto, porque sin suelo no hay vida, sin hospitalidad no entendemos el proyecto. Hospitalidad significa no el servicio de atención a una persona que se quiera acercar a conocernos o que se quiera acercar a pasar con nosotros una noche en Abierto por Obras, sino significa el concepto de que aquí es bienvenido. Que entendemos que los valores que tenemos aquí, los valores que nos aporta son bien recibidos. En el fondo es un puente que se abre en esa puerta para recibir a personas y que sepan que aquí es su hogar. ¿Y esas personas que atraviesen esa puerta y vengan hasta aquí, qué van a poder ver? Pues mira, lo primero que van a poder ver es la posibilidad de simplemente estar. Para mí el escuchar, el poder estar en un entorno natural como es este, en el que compartes el espacio con naturaleza, como son los pinos, con los animales, con la flora silvestre, con lo que es el silencio de la moraña, ya es un momento que por sí merece la pena poder estar. Pero después estamos realizando toda una serie de actividades que os explicaremos con más detalle, en la que no solamente puedes compartir este espacio y pasar aquí un tiempo, sino que puedes convivir y compartir actividades que nos van a ir mostrando en qué consiste este proyecto. Y fundamentalmente, Abierto por Obras también significa un proyecto vivo. Es decir, aquí, como la propia naturaleza nos indica, aunque tengamos una infraestructura y unos conocimientos y unas actividades preparadas, estamos abiertos para sorprendernos con las personas que vienen y con el entorno. José María, pues yo creo que ha llegado el momento de conocer al equipo de La Laguna de los Obaikeros, así que, si quieres, vamos para allá. Muy bien. Bueno, Juan Carlos Torres, el director de conservación de este espacio natural. Conservación, una palabra quizá un poco manida, ¿no? Sí. Muy utilizada y que a veces perdemos un poco el enfoque de qué es exactamente. Normalmente, en el mundo de lo ambiental, de la naturaleza, pues hay unas palabras que utilizamos algunos desde los años 80 o un poco antes, incluso en los años 70, y ya están un poco manidas, ¿no? Sí que me gusta siempre explicar qué significa esto de ser director conservacionista, porque la conservación tiene que ver principalmente con los cuidados. Y precisamente, Kerbes significa los mejores cuidados, ¿no? Y de lo que se trata es que en este espacio tengamos y tenemos un plan de acción, un plan de desarrollo, precisamente, para el cuidado de la salud ambiental de este territorio. Y luego está la palabra director, ¿no?, que siempre dice, bueno, pues esto parece, ¿no?, es muy intencionada, porque realmente es un poco marcar las líneas de esos cuidados que se van a llevar a cabo en un plan que está dentro de la ordenación de la custodia del territorio, que se va a hacer con una entidad ambientalista para hacer una gestión sostenible, no solo de la parte ambiental, pues no hablamos de sostenibilidad, hablamos de temas ambientales, sociales y económicos, ¿no?, precisamente para hacer que todo el espacio y todo lo que incluye en el espacio, tanto puede ser los árboles, la fauna, también va a ser todos los espacios, que está como el hotel, el restaurante, todo va a estar enclaustrado dentro de esa gestión sostenible y esa custodia del territorio. Nos encontramos a escasos kilómetros del Oso, en plena moraña. ¿Dónde reside el valor ecológico de esta finca? Bueno, es que esto de lo de la moraña es una cosa curiosa, porque, y más en Ávila, que casi miramos siempre a gredos o miramos a otra, no quiero nombrar otras cosas, simplemente que nos da la sensación como que en la moraña no hay nada, ¿no? Estamos ahora mismo en un oasis, o sea, este 142 hectáreas con más de 20.000 pinos, es un oasis dentro de todo lo que es la moraña y sobre todo la biodiversidad. Cuando hablo y le cuento a la gente que aquí pueden venir más de 240 especies diferentes de aves, sobre todo en la parte del invierno, pues parece como que sorprende. O aquí tenemos el Triops cancriformis, tan famoso porque tiene 250 millones de vida y lleva igual genéticamente, no son aspectos que realmente sorprenden. Y precisamente aquí, dentro de lo que es el espacio natural, lo que vamos a crear es una reserva biológica. Una reserva biológica que nos va a servir para investigar el comportamiento, tanto de la flora y de la fauna. Sobre todo porque tenemos muy en mente la mirada del cambio climático y sabemos que vamos a hacer una serie de repoblaciones en este espacio para ver ese comportamiento de las plantas, sabiendo que dentro de 50 años probablemente estas especies que vemos aquí no resistan al cambio climático y ese es el proceso de investigación, que no solamente lo vamos a hacer nosotros, sino en colaboración con universidades, porque va a ser una parte de una actividad científica. Y luego va a estar la parte de la actividad de la ciencia ciudadana, que son todas las actividades que haremos a lo largo del año con todas las personas que se quieran acercar aquí para conocer mucho mejor todo lo que es la biodiversidad de la moraña. La laguna del oso vaikerde ya está abierta a la población, a gente que quiera venir aquí a conocer este apasionante proyecto y para ello, bueno, para dinamizar un poco todas estas visitas ya estáis desarrollando actividades en Abierto por Obras. Exactamente, hemos planteado, porque el Abierto por Obras es, como decían mis compañeros, un lugar de encuentro. Aquí para nosotros es muy importante que el espacio natural laguna del oso vertebre el territorio, que esté abierto, que estos caminos que nos llevan a Cabizuela o a Río Cabado o al oso realmente se vertebre a través de este espacio. Y en este espacio, una de las cosas que vamos a hacer, hemos planteado cinco actividades que están relacionadas con la convivencia, sobre todo con los recursos didácticos que tenemos aquí. Pues el acercamiento al mundo equino, con los caballos, no tanto de hacer rutas, sino realmente de comprobar cómo es el cuidado. Acuérdate que al principio hablamos de la importancia de los cuidados en la conservación y que son los mejores cuidados. Luego vamos a tener una actividad que está relacionada con los paseos a través de los cinco sentidos para descubrir precisamente los aromas, el tacto de la corteza, la mirada, los olores y luego ya todo el tema del gusto a través del foodtruck que tenemos aquí en la terraza de verano. Hay otra actividad que nos conecta directamente con el mundo de la ganadería, que es también con las Hereford, con las Wayu. Ya hemos experimentado este verano con el Campus Food Camp que tuvimos, como a los chavales de Ávila, que están muy conectados con el siglo XXI y con las tecnologías, pero no dejan de ser hijos y nietos de los pueblos cercanos de Ávila. Cómo les apasiona ver cómo reaccionan el ganado a la hora de darles de comer. Con el tema de las cabras, pues bueno, es que tenemos unas cabras fantásticas que precisamente nos sirven para acercarnos a ese mundo que son auténticas bomberos, son cabras bomberos. Las cabras es un proyecto muy bonito que se puede incorporar precisamente para la prevención de incendios forestales. Y luego hay una actividad muy interesante que es la del astroturismo. Acabamos de hacer un curso en Arenas de San Pedro que precisamente nos ha hecho mirar de otra manera al cielo. Vamos a mirar a todos los lados, pero por la noche, cuando caiga este atardecer que tenemos aquí tan interesante, cuando el sol se ponga, vamos a aprovechar a descubrir el lenguaje de las estrellas. Pero es el lenguaje de las estrellas de las costumbres etnográficas de las que lo utilizaban. Estamos en tierra de betones. Los betones, para ellos, el firmamento era fundamental para su ganadería, para la agricultura, incluso para todos sus retos que tenían para poder tomar decisiones. Esas son las actividades que ofrecemos, que nos pueden consultar a través de la página web y nosotros les iremos dando más detalles. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Un placer, como siempre. Y nos vemos en la Laguna del Oso Bikerbe. Sí, por favor, estáis invitados. Alberto, ¿qué se va sintiendo cuando una idea tan personal como la Laguna del Oso Bikerbe va tomando esta forma? ¿Y qué forma? Pues, por un lado, satisfacción. Satisfacción porque es un proyecto, como decíamos siempre, muy personal, muy dentro de la familia Kerbe, muy dentro de esta empresa familiar, que ya estamos en tercera generación y que ya vamos viendo que sí que estamos construyendo ese legado y que va a tener esa continuación. Y un poco analizando después todos los aspectos que, según va madurando el proyecto, te vas dando cuenta de muchas cosas, todo ello atiende a un plan estratégico, al plan estratégico que denominamos un plan estratégico 360, un plan estratégico que atiende a múltiples objetivos, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista social. Estamos hablando de objetivo de talento, objetivo de relación con el entorno, objetivo de sostenibilidad tanto social, ambiental como económica, objetivo de desarrollo de la comarca donde desarrollamos nuestra actividad, que es necesario y tenemos esa responsabilidad de aportar ese desarrollo para que también nuestras actividades sean duraderas y tengan un futuro dentro de aquí a 20, a 30 años, y también para las futuras generaciones. Vemos Laguna del Oso y este espacio natural como un punto de apoyo de una palanca, una palanca que nos puede llevar a desarrollarnos empresarialmente a todo el grupo y un punto de apoyo que en esa palanca hace posible muchos cambios y ser un motor de cambio que hemos hablado en más ocasiones. Ponemos de un lado todo ese talento, todo ese sentimiento de pertenencia, todo ese compromiso ambiental, todo ese compromiso social también, y del otro lado ponemos lo que es Kerbes, lo que es la Fundación Kerbes y lo que es todo lo que representa, de tal manera que nos ayude a seguir creciendo nuestra actividad principal, que es la ganadería y es una actividad productiva que es la que sostiene al final todos estos proyectos. Alberto, muchas gracias por invitarnos un día más, nos encanta venir aquí, la verdad. Estáis invitados para cuando queráis, ya lo sabéis, y seréis bienvenidos. Miriam, te hemos dejado para el final, pero contigo tenía muchas ganas de charlar, porque me han dicho que tú me ibas a hablar del alma, del alma rural. Es la parte que a mí me corresponde, porque un poco mi papel aquí es captar ese alma rural del que siempre se habla en Kerbes y reflejarlo en el espacio, y reflejarlo en la realidad y materializarlo. Este espacio que tenemos aquí no se puede entender sin ese vínculo que tiene Kerbes con su entorno natural, con su entorno social y sobre todo con el territorio. Ese alma rural que implica o que busca en el fondo dejar un legado para las nuevas generaciones, pero además un legado construido entre todos y todas. Que eso nos lleva otra vez al principio, nos lleva otra vez a ese abierto por obras. Abierto porque ese legado no se puede construir si no es con la gente y con la población local y con los agentes importantes del territorio, todos los agentes que influyen en el territorio, y ese concepto de obras como proceso constante y como proceso de construcción. Este espacio es un espacio en construcción, porque la naturaleza lo construye cada día, pero donde nosotros como humanos también estamos aportando la cultura, la etnografía, la tradición, la parte del desarrollo humano. Es un espacio que además está en construcción literal, porque queremos que todas las personas que vengan puedan aportar y nos puedan aportar no solo sus conocimientos, sino sus necesidades. Porque hay una parte muy bonita, que es la parte de que esto queremos que sea que el espacio Laguna del Oso by Kerbes sea a Kerbes y al territorio lo que los centros de investigación son a la universidad. Queremos que sea ese espacio donde probemos, donde experimentemos, donde innovemos respuestas a necesidades reales del territorio y que eso lleva al territorio a mejorar, evolucionar y a desarrollarse también desde los criterios de sostenibilidad, que ya han ido aportando mis compañeros antes. Miriam, en pleno año 2024, donde parece que todo pasa por la tecnología, las grandes ciudades, el vivir muy deprisa, ¿qué cabida tiene este alma rural, esta filosofía de nuestros pueblos? Pues el alma rural son los valores rurales de toda la vida, como antes hablaba mi compañero José María. Es ese amor por el pollo al sol, por sentarse juntos, sentarse al atardecer tranquilos y charlar y construir y sacar el alma y desde ahí empezar a construir nuevos relatos y nuevas realidades. Porque en el fondo queremos que desde aquí se construyan nuevos relatos de lo rural y del desarrollo y de la biodiversidad. Tiene que ver con disfrutar, disfrutar de lo sencillo, disfrutar de lo humano, de venir aquí y estar tranquilos, estar como estamos ahora, así al atardecer, rodeados de silencio, rodeados de tranquilidad y tomarnos una cervecilla o degustar algo de calidad. Tiene que ver con los ritmos de la naturaleza. A veces es importante observar a la naturaleza y sus procesos de construcción lentos, porque sabemos que lo lento, lo tranquilo, lo cocido en las cocinas lentamente es lo que realmente luego tiene perdurancia en el tiempo y se mantiene en el tiempo. Esos vínculos. Mira, me habían dicho que me ibas a contar cosas muy bonitas y no nos ha decepcionado. Gracias. La Laguna del Osoba y Kerbe ya está abierta por obras. Una construcción de un proyecto que siempre estará en continua evolución. Ahora solo queda invitarles a este espacio, a que se sumen, a que aporten, a que se sientan uno más de este apasionante proyecto.